Esto viene como consecuencia de una disputa entre dos grupitos en donde como represalias tomaron la de acercarse a la vivienda donde vivía esta señora con su hija de 5 años y realizar una serie de disparos al frente de la casa. En el día de ayer, esta chica recibió un impacto en donde está siendo, en este momento está siendo asistida en el hospital de niños y en un estado bastante grave y quiero informar que la persona que aparentemente realizó los disparos que fuera la que según los testigos nos manifestaron en el día de ayer fue detenida por la misma persona policial a escasos cuadras del lugar en donde aparentemente la persona vivía y ha sido remitida a la investigación al juzgado de menores atento que el autor del disparo se trataría de una persona de apellido de Leigh Zamón que tiene 17 años de edad. ¿Esto tendría que ver también con esa disputa de vieja data y con lo que sucedió en febrero que también fue variada la casa y muere el padre de familia? No está directamente vinculado, esto es un hecho aislado comenzó una hora antes en donde pasan estas personas por el lugar discuten, los que estaban en esa casa o familiares, amigos de las personas que vivían ahí, discuten con esta otra y estas otras personas, que en realidad fueron cuatro personas que se llevaron en dos motocicletas, tomaron represalia por esta discusión pero no tiene vinculación alguna con el hecho anteriores, por lo menos el origen de esta discusión es distinta. Ingresa con una herida en cráneo, en crítica, ingresa de forma crítica, se interviene neuroquirúrgicamente en el hospital en el día de ayer y hoy está cursando el post quirúrgico inmediato de esta cirugía de ayer, las primeras 12 horas y el pronóstico es reservado, está en existencia respiratoria mecánica con inotrópicos, con drogas inotrópicas y bueno, el pronóstico es reservado en relación a la evolución, no puedo predecirte cómo es la evolución porque son las primeras horas del post quirúrgico. ¿La chiquita ingresa inconsciente al mesocón? Sí, ingresa en estado crítico, inconsciente, por lo tanto se hacen las primeras medidas en la guardia y rápidamente ingresa al quirófano. ¿Tiene un orificio de ingreso y de salida también? El orificio de entrada del proyectil es en región frontal y se aloja en región occipital, hizo todo ese recorrido, así que bueno, se verá la evolución desde el punto de vista clínico y neuroquirúrgico, cómo va el transcurrir de los días y de las horas. Mira, lo que conocemos es que estaba acompañada de la madre, que la madre fue asistida en el hospital Clemente Álvarez y que luego vino a acompañar a su hija al hospital. ¿Esto ocurrió dónde, doctoras? ¿Tienen alguna información? La información que nos pasaron que fue en la zona de Avellaneda y Garibaldi y desde allí fue trasladada directamente al hospital. ¿Cuáles son los pasos siguientes a esperar por el estado de salud de la chiquita? Bueno, hay que evaluar diariamente desde el punto de vista clínico, los médicos terapistas, juntamente con el equipo de neurocirujanos, cómo va respondiendo en función de las medicaciones y de los vasopresores y cómo es la evolución clínica en estos días. Es muy pronto para definir el pronóstico. Gracias. 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 Gracias.